Tu mañana, bye Cachicha. Nosotros queremos así entonces iniciar con el comentario del día de hoy. Lógicamente, le comienzo, le puedo decir, yo me siento privilegiada, feliz de ser una madre soltera. Ya ustedes se imaginarán por dónde viene mi tema. Porque hay algo que incluso no podemos dejar pasar de vista. Es que después que las excusas se inventaron, todo el mundo queda bien. Pero es loable pedir excusas, reconocer cuando nosotros cometemos un error. Pero tamaño error ha sido precisamente el de el señor Alberto Ten, director de la Policía Nacional, los jefes de la Policía Nacional, como ustedes lo quieran llamar. Cuando ha dicho, al concluir la semana pasada, que limitarán el reclutamiento en la Policía Nacional de hijos de madres solteras. Esto ha caído como un ingrediente, ha sido de lo que, de una de las noticias que más he hablado. Porque, señores, en definitiva, meterse con las madres solteras de este país ha sido una tremenda metida de patas, ha sido meter los dos pies en un zapato. Esa es la gran verdad. Y si nosotros verificamos la gran cantidad de gente que ha hecho alusión a esto, incluso muchos caballeros, como tenemos a Félix Sánchez, al mismo presidente de la República, el doctor Leónel Fernández, han salido candidatos, Margarita Cedeño de Fernández, y un sinnúmero, las principales figuras, vamos a llamarle, hablar de este tema. Y yo de verdad que me da mucha, mucha pena que estas cosas de la gente que tiene que desempeñar una función pública, como es el caso de, de mi provincia, por demás, del señor Alberto Ten, que salgan con este tipo de cosas. ¿Por qué yo elijo este tema en el día de hoy? Primero les decía en el intro, sentirme orgullosa de ser madre de tres soltera, mis hijos son personas que nosotros nos hemos dedicado totalmente para dar a la sociedad, personas de valía, una buena crianza, yo creo que ninguna mujer se casa para divorciarse, para divorciarse, o sea, para ser soltera, no es una satanización, vamos a llamarlo así, ser soltera, al contrario, es un privilegio decirle al, al señor Ten, que verdaderamente existimos muchas madres solteras por la irresponsabilidad de muchos hombres, porque rehuyen a la responsabilidad que deben tener como padre de familia, porque si usted tiene una relación con una mujer que está hábil, hábil en el sentido sexual me refiero, lo más lógico, si usted no se cuida, es que la mujer como dadora de vida pueda procrear, ¿verdad? Comenzando por ahí. Entonces, al final, cuando el hombre es responsable, ¿qué hace? Cuida y protege su familia, protege sus hijos, y el tema que me ha llamado más la atención, que él dice, no vamos a aceptar hombres y mujeres, hijos de madres solteras, que tienen que irse a trabajar para mantener sus hijos y tienen que dejarlos solos. Yo entiendo un poco a qué se refiere el señor Ten en ese sentido, debió hablar entonces de la formación, pero no debió excusar a los hombres que son irresponsables, en decir que definitivamente la madre tiene que ser mamá y papá por esa irresponsabilidad de muchos, que le salen rehuyendo al bulto, porque dice un refrán por ahí que según el maco es la pedra. Entonces, por ejemplo, hay un caso, hay un caso de una sargento de la Policía Nacional con 17 años de servicio en esa uniformada, que mira, es una información que recojo precisamente del blog de la Policía Nacional, que parece que el señor Ten tampoco revisa, porque esa señora, que es miembro de la policía, que tiene hermanas que son miembros de la Policía Nacional, tiene seis hijos, o sea, seis varones, que son todos policías, con muchos méritos. Yo definitivamente que siempre quise ser militar, porque a mí me gusta, yo creo que la disciplina militar es importante, porque tiene, pone esto a muchas cosas del ser humano, ¿verdad? Estamos hablando también en medio de una reforma a la Policía Nacional, y efectivamente, esa señora, si yo hubiese sido de la Policía Nacional, yo hubiese estado haciendo una revolución dentro de la Policía Nacional con esa información que dio el General Ten, ¿por qué hay que citarlo? ¿Por qué no se puede excusar, reconociendo que es loable, la disculpa que emitió, que por cierto, lo pusieron a leer algo, que leyó incluso hasta su nombre, que pareció poco creíble, porque tampoco tenemos que satanizar a Ten, ¿verdad? O sea, sabemos más o menos que no tiene mucho dominio, vamos a decirlo así, de algunas cosas, pero ojo, señor Ten, tiene que dejar el protagonismo desde su posición, porque el primero que no tiene protagonismo es el presidente Luis Abinader Corona, a pesar de que es un vocero impresionante, la gente lo conoce, pero ir a una institución y más a la Policía Nacional, que es una institución que la gente ha dejado de creer por la forma de manejarse, muchas cosas, la gente atribuye a mucha delincuencia dentro de la policía, pero ojo, la mayoría de los policías son gente de la uniformada de nuestro país, son gente con muchos méritos, como es el caso de esa señora que existe, sargento de la policía, de San Juan de la Maguana, con 17 años de servicio, que cuando entró incluso ni siquiera le pagaban, y decidió seguir en la Policía Nacional, con seis hijos que están ahí llenos de méritos, entonces, ser soltero en este país, a nosotras, a nosotras las mujeres, que tenemos que llevar esa carga, yo lo que creo es que hay que reconocernos la labor que nosotros hacemos, porque aquí hay mucha gente con mérito, desempeñándose en una función, que son hijos de madres solteras, yo quisiera pedir al señor director que nos pueda compartir, para que escuchemos bien, a ver si yo estoy siendo muy ruda con el señor Ten, que escuchemos el video, para seguir comentando acerca de este tema, de las mujeres solteras, que parece que nos quieren satanizar, pero no es así, vamos a ver señor director, adelante. vamos a ver si nos dan un apoyito ahí con con el material, ok, bueno tenemos un temita con el video, parece que no está en su, para difundir, para el formato incompatible, exactamente, entonces, pero siguiendo con el, con el tema, real efectivamente, ya el señor Ten pidió disculpas, pero lo que queremos decirle, reiterarle desde aquí, las posiciones no son para hacer vedetismo. Una pregunta Rosanna, y perdón que te interrumpa en tu comentario. Claro que sí. Puede que haya él querido decir otra cosa, y resulta que quizás por su falta de entrenamiento, a nivel de vocería, con los medios de comunicación y eso, haya dicho lo que realmente no era su sentir. Puede ser que las emociones lo hayan traicionado, a eso yo puedo atribuirlo y lo creo, hay gente que definitivamente, señores, tener un micrófono en la mano es una gran responsabilidad, depende la función que usted desempeñe, porque puede ser un detonante, es una labor social, hay que tener mucho cuidado porque nos podemos convertir en eyaculadores precoces mediáticos. Y no puede ser. En el caso del señor Ten. No, pero de verdad, o sea, hay gente que se pone de todas maneras cuando ve un micrófono delante de sí, o sea, no puede ser, usted tiene que controlar sus emociones. Yo creo, Rosanna, yo creo, perdón que te interrumpa, que como dice Farah, el general Ten quiso decir otra cosa, y las emociones. Sí, pero no es que lo estamos satanizando, es una llamada de advertencia, más bien, Medrano, ¿por qué? Porque tiene que tener cuidado, estamos en medio de una reforma a la Policía Nacional. A mí me hubiese gustado escuchar a Ten hablar de ese decreto tan importante que emitió el presidente Luis Abinader con el tema del fideicomiso en la Policía Nacional, porque resulta que aquí, por ejemplo, ah, que tal cosa, hay que comprar combustible de una institución, no, que eso lo tiene tal familia, que eso lo tiene tal general. Bueno, el presidente le ha sacado ese tipo los recursos para manejarlo de manera diferente, a mí me hubiese gustado, caminero, escuchar al señor Ten hablar de esas cosas, pero es cierto, no tenemos que satanizarlo, lo que tenemos sí que hacerle esa llamada de advertencia, porque cada vez que una persona da este tipo de opiniones, es una cosa impresionante a nivel de la sociedad, o sea, estamos demasiado cargados como República Dominicana para seguirnos cargando, yo quiero dejarlo tu mañana Bye Cachicha